Buenas tardes, bienvenidos a la audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2016-2019 Magdalena Ambiental, compromiso de todos de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpabal. En el día de hoy, la corporación, en cabeza de su director, el doctor Carlos Francisco Diablanado Martínez, presentará los resultados de las acciones y proyectos ejecutados en el Plan de Acción en sus cuatro años de implementación. Asimismo, realizaremos el reconocimiento ambiental Corazón Verde por un Magdalena Sostenible, en donde destacaremos a través de las categorías Aero Ambiental, Mérito Institucional, Negocios Verdes, excelencia ambiental, organizaciones y procesos comunitarios, el trabajo de las personas, organizaciones, instituciones o entidades que con su esfuerzo, compromiso y dedicación impactaron positivamente durante el año en la protección del medio ambiente y la biodiversidad en el departamento del Magdalena. Antes de dar inicio formal a la audiencia pública, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en caso de emergencia, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 3888 del 2007. La puerta principal del auditorio es el único punto de acceso y evacuación. Contamos además con un punto de encuentro principal al lado de la recepción, en la parte interna de la sede y un alterno ubicado en el parqueadero al lado de los baños. En caso de emergencia, recuerde conservar la calma y al oír la alarma, diríjase al punto de evacuación principal y siga las indicaciones de los brigadistas. Por otro lado, en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Protección de Datos 1581 del 2012, les informamos que durante esta audiencia pública se tomarán imágenes fotográficas y en video. Asimismo, este evento está siendo transmitido en vivo a través de Facebook Live por nuestra fanpage, Corporación Autónoma Regional de Magdalena Corpamac, y que con su participación e ingreso a nuestras instalaciones, se entiende que usted está autorizando a Corpamac a tratar estas imágenes capturadas para ser incorporadas en las bases de datos de nuestra entidad, las cuales podrán ser utilizadas para la gestión profesional de la corporación. Si alguno de los asistentes no desea ser registrado en nuestros videos y fotografías, informe inmediatamente en la mesa de registro que está ubicada en la salida del auditorio. Saludamos y agradecemos la presencia del director de Corpamac, el doctor Carlos Francisco de Granados Martínez, también nos acompaña el doctor Luis Santana, miembro del Consejo Directivo de Corpamac, también nos acompaña en el día de hoy las autoridades civiles, las autoridades militares, el coronel Gerardo Giraldo de la Primera División del Ejército, saludamos también a los miembros del Consejo Directivo que nos acompañan, un saludo para el doctor Eric Sergio, director territorial de la ADR, que está con nosotros. Por supuesto, un saludo muy especial para las personas y entidades homenajeadas en el día de hoy con el reconocimiento ambiental corazón verde. recibimos las organizaciones no gubernamentales, las entidades, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pescadores, representantes de los sectores públicos y privados, gremios, medios de comunicación, funcionarios de la entidad y comunidad en general, que hacen presencia en nuestras instalaciones y que además nos ven a través de nuestras redes sociales. Iniciamos este evento entonando las notas del himno nacional. ...que realiza la corporación en su jurisdicción. Una vez que se aprobó el Plan de Acción Institucional su presupuesto en el 2016, el programa inició su ejecución, la cual evaluaremos el día de hoy mediante esta audiencia de remisión de cuentas. Render cuentas es una acción importante para la entidad porque además del proceso evaluativo y la realización de ajustes en la planificación, la comunidad puede acceder a la información sobre las acciones y los resultados de la gestión realizada. Tenga en cuenta que los mecanismos de participación en esta audiencia son la intervención a través de previa inscripción y la mesa de peticiones, quejas y reclamos ubicadas afuera del salón donde podrán exponer sus inquietudes para el trámite por parte de la corporación. La duración de las intervenciones de cada ciudadano es de tres minutos máximo, el cual podrán observar en la pantalla. Faltando un minuto sonará la alarma que indicará que deben concluir con la intervención. Solo se contestarán aquellas preguntas relacionadas con el tema objeto de rendición, es decir, lo relacionado con los avances del Plan de Acción en la vigencia 2016-2018. Tenga en cuenta que además todas las inquietudes y preguntas se le van a dar respuesta en un término de 15 días hábiles por escrito y serán publicadas en nuestra página web. En el día de hoy además contamos con una mesa de servicios que está ubicada afuera del auditorio, en la cual se encuentran en exhibición los productos de cuatro negocios que cuentan con categoría de negocios verdes, otorgados por Corpamá, que ellos son las palmoreñas, una microempresa productora de panelas ecológicas del corregimiento de Palmol, alumno de la tienda sagrada, empresa que comercializa café verde, tostado y molido, y además dona 80 pesos por cada libra de café vendido al fondo de agua Magdalena. Saga Nieves, empresa familiar de las etnias Uigua y Motiló, que cultiva, transforma y comercializa cacao orgánico. Ellos vienen de la vereda Quebrada María, corregimiento de Huachaca. Además tenemos a Apiflor, empresa de jóvenes apicultores, productores y comercializadores de miel, de abeja, vienen de Santa Clara, un sitio de fundación. Le damos paso en este momento al doctor Luis Santana, miembro del consejo directivo, quien va a hacer un saludo. Muy buenas tardes a todos los participantes, invitados. El ejercicio de la democracia nos lleva a un acto público, claro y diáfano, que hace de que nuestro país, en estos momentos tan difíciles, tenga muy claro que el camino son las instituciones. Gracias por la presencia del coronel Gerardo y de nuestro ejército nacional. Ustedes son nuestros héroes. Téngala por seguro, coronel. Lo mismo que a la Policía Nacional y al Intendente, la Policía la llevamos por corazón, son nuestros amigos en la comunidad, y así lo vamos a ver siempre donde estemos. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, nuestra amiga incansable de Ciénaga, han hecho cosas magníficas, y esos reconocimientos hay que aprovechar en estos momentos de decirlo. El resto de la comunidad, los representantes de las universidades, el restante de los Andes, me parece importante la presencia de la academia, como de las organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general, y algo muy importante, los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante. Es una manera de transmitir con responsabilidad lo que hoy sucede en el país. Por eso se están utilizando todos los mecanismos de redes sociales. Se invitó a todos los miembros de la comunidad periodística para que tuviéramos la posibilidad de que el Magdalena, y fuera de nuestro departamento, escucharan lo que el director de la corporación debe decir sobre la audiencia pública de seguimiento al PAI 2016-2019. Para terminar, mi bienvenida, agradecerle al equipo de trabajo de la corporación. Son ejecutivos, son profesionales, y algo muy importante, porque esto algún día va a sonar, y son magdalenas. Muchas gracias, mi amor. A continuación, invitamos al director de Corpo AMAC, el doctor Carlos Francisco de Granados Martínez. Buenas tardes para todos. Mi coronel Gerardo Girardo, bienvenido a esta audiencia. El intendente Carlos Peña, los miembros del Ejército de la Policía Nacional, señor director regional de la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, señores representantes del Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil, del Indemano, del Aguayo de Santa Marta, de las comunidades jintín, de los campesinos, de las organizaciones no gubernamentales, que trabajan con la corporación, los señores miembros del Consejo Directivo, a los periodistas, que hoy nos acompañan, y que han sido grandes aliados, en este ejercicio de divulgar todas las acciones que desarrollamos de manera permanente. Al equipo de Corpo AMAC, la familia de Corpo AMAC, en tantos años, de estar controlado con el sector público, nunca había visto un equipo de trabajo tan comprometido, tan entregado, con tanto amor, por su tarea y por su labor, hoy quiero hacerles un reconocimiento público a ustedes, lo que hemos logrado, lo debemos en muy buena parte a ese esfuerzo que ustedes han desplegado, en función de todos los magdaleneenses, a quienes se encuentran afuera del auditorio, representantes de muchas comunidades con las que trabajamos, como los pescadores, los campesinos, que trabajan en los programas de producciones limpias, a quienes son verdes, a quienes, algunos, hoy les hacemos un reconocimiento que es el de corazón verde. Tal vez por esta razón, por la que hablaba con tanto cariño y tanta gratitud con el equipo de Corpo AMAC, especialmente dentro de tantos colaboradores en este ejercicio por cuidar y preservar el medio ambiente, es que hoy he querido que esta audiencia pública de rendición de cuentas, que obedece a un mandato legal, pero que más allá de ese mandato es un deber, como funcionarios, se ha desarrollado con la participación del equipo directivo, que ellos tengan también la oportunidad de exponerles todos los logros que con el respaldo y el compromiso de sus colaboradores en cada una de sus dependencias hemos alcanzado. Nuestro plan de acción institucional, como ustedes lo saben, se denomina Magdalena Ambiental, compromiso de todos, porque este trabajo para defender el medio ambiente no puede ser una responsabilidad exclusiva de una autoridad, debe comprometer desde el niño en una institución educativa hasta los más altos representantes de la institucionalidad pública, desde el presidente de la República, el ministro de Ambiente, inclusive de los mismos órganos de control o las autoridades de policía. Quiero decirles con satisfacción, con mucha satisfacción, que me siento realmente complacido de participar en esta audiencia de rendición de cuentos, porque a corte del mes de octubre, a pesar de que construimos un plan de acción supremamente ambicioso, del que muchos señalaron que no iba a ser realizable, hoy, a octubre, hemos superado más del 92% de las metas que nos propusimos y que construimos conjuntamente en el primer semestre del año 2016. Por citar algún ejemplo, a pesar de que la corporación tiene grandes limitaciones en la disponibilidad de recursos de inversión, Logramos hacer gestiones a nivel nacional en distintas entidades que nos permitieron realizar inversiones en el sector ambiental, por ejemplo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta por más de 114 mil millones de pesos. En el año 2016, la Ciénaga recibía, por ejemplo, del río Magdalena 50 metros cúbicos por segundo para generar dinámica hidráulica dentro de la Ciénaga y hoy estamos captando 150 metros cúbicos con la expectativa de poder aumentar en corto plazo a 200 metros cúbicos. Eso ha significado, por ejemplo, que en época de verano bajo el rigor del fenómeno del niño, en vez de disminuir en cobertura de mañes, logramos avanzar. Por eso pienso que en mediano plazo la Ciénaga debe alcanzar las 45 mil hectáreas de cobertura de mañe. Esto, por citar algún ejemplo. Pero además hemos trabajado vigorosamente en el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental, en poder atender a los usuarios de manera dirigente y oportuna, en poder ejercer con la mayor idoneidad este ejercicio de control sobre los infractores del medio ambiente. Por supuesto, hemos contado con la colaboración de muchos sectores, como por ejemplo de la Policía Nacional en el tema de control de tráfico y tráfico de fauna silvestre o en la comercialización ilegal de madera o en la pala de bosques. No es una labor exclusivamente nuestra, sino que hemos contado con el concurso de muchos otros actores necesarios para que podamos cumplir de manera eficiente nuestra tarea. Hemos trabajado también con las comunidades afrodescendientes, con las comunidades indígenas, desarrollando los proyectos de guardadoque corazón del mundo para recuperar la Sierra Grande de Santa Marta. hemos construido instrumentos de planificación como los bocas para los ríos, piedras, manzanares, gallos, torillos, por ejemplo, y estamos en proceso de construir los de río, semilla, cataca y fundación. También elaboramos los planes de manejo de cuencas del río Ariguaní y de la Sierra Grande de Santa Marta. En fin, son muchísimas acciones que hemos desarrollado en cumplimiento de este plan de acción institucional. Lo hemos hecho con el mayor compromiso, con responsabilidad, con las mejores intenciones de cumplir nuestra tarea dentro de la sociedad, dentro del marco de nuestras competencias. No quiero extenderme, anunciarle que el 18 de este mes vamos conjuntamente con el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma del Departamento del CESAR a adoptar formalmente a través de un acuerdo resultado de la sesión de los consejos directivos conjuntos por PAMAR. La declaratoria de área protegida de la Ciénaga de Zapatosa, en donde el Departamento del Pantarema tiene el 30% de su área total a través del municipio del Banco que equivale a unas 25.000 hectáreas y que estábamos en mora de adoptar para poder implementar medidas que nos garantice de verdad que podemos hacer un ejercicio de protección eficiente en la Sierra de la Zapatosa. Hace casi cuatro años cuando tomé posesión del cargo algunos periodistas me preguntaron cuál era mi meta principal para mi director de la corporación. Yo mencioné muchas pero hice énfasis en una muy particular y era la de recuperar el río Manzanares y el río Galca. Recuperar la ronda hídrica iniciar un proceso de recuperación de la ronda hídrica desarrollar un parque lineal ambiental recuperar la quebrada Japón para evitar las inundaciones en muchos sectores de la ciudad la quebrada Tabacá para evitar el deformamiento de aguas residuales domésticas en el sector del sur del rodadero y proteger así la actividad turística y evitar la contaminación en la ría de Santa Marta. Hoy no puedo decirles que ese sueño lo cumplí pero sí puedo manifestarles que construimos la base para poder hacerlo. Hemos generado después de un esfuerzo la fuente necesaria de los recursos para que la ciudad pueda ver una realidad en estos sueños que son los sueños de todos los amados también. Hemos elaborado proyectos por 72 mil millones de pesos y tenemos asegurada la financiación de esos proyectos para que a partir de la entranca los amados puedan palpar el desarrollo de las obras necesarias por la recuperación del río Manzanales y el río Gallo. No quiero extenderme más porque he querido brindarle la oportunidad al equipo directivo de la corporación para que para que ellos expongan todos los logros que han alcanzado en sus áreas. veo a Juan Carlos estar aquí aquí quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestra gratitud por todo el apoyo del acuario de Santa Marta en la protección de los animales del mar las tortugas los tiburones los delfines sin el concurso de ellos no sería posible la corporación no tiene como sostener y administrar un centro de atención de fauna animal marina lo hacemos con el apoyo de la CUA también quiero expresarle de manera especial nuevamente mi gratitud al ejército y a la policía nacional al INPEMAR cuyo seguimiento con toda su competencia y su capacidad científica ha sido la carta de navegación de la corporación para que adoptemos decisiones sabias depositar en ellos en su competencia en su equipo de trabajo toda la confianza que merecen para que me puedan recomendar sobre la adopción de decisiones en materia de intervenciones en el medio ambiente a la TADO que siempre ha sido de gran colaboración a los bomberos que lucha la que han librado apoyando a la corporación para controlar las esquemas especialmente bajo el rigor de las épocas de sequía en donde se propagan los incendios con muchísima facilidad a los periodistas gracias por ese apoyo permanente que nos ha permitido desarrollar eficientemente campañas de educación ambiental pero también divulgar todas las lecciones de la corporación para que colaboramos despertar una especial confianza entre nuestros usuarios nuestros usuarios quiero brindarle la oportunidad a la universidad del equipo directivo para que expongan los avances en cada una de sus actos muchísimas gracias por acompañarnos en el medio ambiente antes de dar paso a los jefes y subdirectores queremos contarles que la corporación mediante el hashtag por pamarrín de cuentas ha promovido en redes sociales los resultados de la gestión en el desarrollo del plan de acción y como incentivo para promover la cultura de la participación y el control de la gestión de las entidades públicas realizó con el apoyo del ESAP capacitaciones sobre control social en la gestión y rendición de cuentas en la ciudad de Santa Omar en el municipio de Pibija le damos paso a Paúl Laguna secretario general de Corpamac que nos va a contar sobre la planificación estratégica corporativa y ambiental los resultados en análisis ambiental y la gestión jurídica de Corpamac muy buenas tardes a todos bienvenidos una vez más a este ejercicio democrático de rendición de cuentas donde estamos brindándole a la comunidad en general del departamento del Magdalena un informe sobre la gestión que realizamos en estos cuatro años en cabeza de nuestro director general doctor Carlos Francisco de Granado Martínez estamos esperando un momento que se proyecte la presentación pero puedo ir diciéndoles pues como todos saben y ya se mencionó nuestro plan de acción está denominado Magdalena Ambiental compromiso de todos que abarca el periodo institucional del primero de enero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2019 nuestro plan de acción institucional está compuesto por siete programas programas denominados fortalecimiento de la educación ambiental y la cultura ciudadana otro programa que hemos denominado estrategias para la conservación de la biodiversidad planificación ambiental del territorio para la adaptación del cambio climático gestión integral del recurso hídrico gestión del riesgo gestión ambiental para el desarrollo sostenible y un programa final que hemos denominado fortalecimiento institucional como les había mencionado el director general anteriormente a nosotros nos complace de verdad manifestarles e informarles que después de un trabajo incansable y con alto compromiso por parte de todos los funcionarios de la corporación alcanzamos un 92% de avance físico de las metas que nos propusimos alcanzar en el primer semestre del año 2016 cuando fue aprobado nuestro plan de acción por parte de nuestro consejo directivo asimismo alcanzamos alcanzamos a que ese avance anualidades de las anualidades que han compuesto este cuatrienio así como en el año 2016 nosotros tuvimos un incremento presupuestal del 127% con respecto a nuestro presupuesto inicial en el año 2018 obtuvimos un incremento del 142% en relación con el presupuesto inicial y en el año 2018 y 2019 un incremento del 48% y el 47% respectivamente una vez más reiteramos y en eso hacemos énfasis que nuestro presupuesto es bastante limitado y siempre hemos requerido de la gestión de nuestro director para poder incrementar y poder ejecutar acciones que vayan en procura de la mejora de cada uno de los ecosistemas que componen el departamento del bandelero ya lo habíamos manifestado formulamos y ejecutamos el proyecto que se denominó guardabosques corazón del mundo como una estrategia de restauración y de conservación pasiva de los predios y de los ecosistemas del departamento que tuvo un valor de 1908 millones de pesos fueron cuatro predios que se adquirieron en la cuenca media del río Fundación que fueron entregados a las comunidades indígenas precisamente para ello para poder lograr esa restauración pasiva en los ecosistemas y en especial en la cuenca media del río Fundación trabajamos en la jurisdicción en la jurisdicción de la corporación en el año 2016 al construir el plan de acción nos propusimos que declararíamos como área protegida 20.000 hectáreas y estamos superando este estimado en 5.000 hectáreas porque vamos a declarar 25.000 hectáreas que corresponden al departamento del Magdalena de la Ciénaga de Zapatosa dentro de la formulación de los instrumentos para el ordenamiento territorial logramos efectivamente adoptar cuatro planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que corresponden a los poncas del río Piedras Manzanares y otros directos del Caribe al ponca del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta al ponca directos al Bajo Magdalena entre Plato y el Banco y al ponca del Río Bajo Cesar y la Ciénaga de Zapatosa instrumentos que serán muy importantes para la planificación ambiental del territorio igualmente lograr formular debidamente tres poncas que esperamos que en los próximos cuatro años procedamos a adoptar estos poncas están debidamente ya formulados únicamente les hace falta su financiación y estos procuraremos hacerlos en el próximo cuatrienio que son los poncas del Río Fundación el ponca del Río Frío y el Río Sinilla y el ponca del Río Aracataca tal como se los había manifestado anteriormente el director de la corporación igualmente formulamos como instrumentos para el ordenamiento ambiental los planes de ordenación y manejo de las unidades ambientales costeras uno que corresponde a la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta que es el área que está en rojo y otro que corresponde al Río Magdalena al complejo del canal del dique y al sistema lagunar de la Sierra Grande de Santa Marta que es el área que se encuentra en rojo asimismo logramos la formulación de los planes de manejo ambiental de los acuíferos tanto del distrito de Santa Marta como el de Ciénaga y Fundación estos planes de manejo ambiental se encuentran debidamente formulados e igualmente la idea y la intención es implementarlos y adoptarlos en el próximo cuadrieno únicamente falta obtener la financiación que es por lo que se trabajará siguientemente dentro del programa de negocios verdes rescatamos como logro principal que contamos con 34 unidades productivas que cumplen los criterios estipulados por los negocios verdes para ser acreditados como tal asimismo dentro del marco de los programas de negocios verdes suscribimos alianzas estratégicas que consolidaron la promoción y el posicionamiento de los negocios verdes en la región participamos en ferias importantes que sirvieron de vitrina para nuestros negocios verdes como fue la feria de Bioexpo la feria del medio ambiente Agroexpo todas estas permitieron que nuestros negocios verdes fuesen consolidados a nivel regional además de que hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Ambiente en esta estrategia de conservación porque esto es producir conservando y conservar para producir tal como lo establece nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo así mismo y como implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la Sierra Grande de Santa Marta recibamos a cabo 7 unidades productivas fortalecidas así mismo con enfoco de negocios verdes estas unidades productivas tienen injerencia en el 43% de los municipios que hacen parte de la Sierra Grande de Santa Marta es decir abarcamos casi la mitad de la Sierra Grande implementando medidas implementando proyectos socioproductivos como una alternativa de modo de vivienda de modo de sostenibilidad para las comunidades que hacen parte de la Sierra Grande de Santa Marta lo cual ha beneficiado a 200 familias en este cuatrienio en cuanto a la implementación de estrategias para la adaptación del cambio climático resaltamos que en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros instalamos 72 estufas leñeras eficientes y huertos leñeros en la zona rural de los municipios de Fundación y Ciénaga asimismo implementamos dos proyectos agroforestales y silvopasterines que resaltamos aquí que van destinados a la conservación y recuperación de 35 hectáreas en el corregimiento de Siberia Ciénaga y la vereda Canán de Chivor y implementamos dos prácticas productivas sostenibles en el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio de Santa Bárbara de Pinto y Tenerife en relación con la gestión del riesgo ya habíamos resaltado que bueno que estén aquí los bomberos los cuerpos de voluntarios de los bomberos la corporación ha tratado y ha logrado estos cuatro años siempre tener la completa disponibilidad para apoyar a los cuerpos voluntarios de los bomberos para trabajar en esa tarea incansable de disminución de incendios forestales apoyamos a los municipios de Algarrobo al cuerpo voluntario de Ciénaga del banco de fundación Plato Salamina Santana Sitio Nuevo y Zona Bananera en cuanto a nuestro programa de fortalecimiento institucional destacamos queremos resaltar que se llevó a cabo el diseño y la implementación del sistema de información ambiental y estadístico de la corporación que es debido de un convenio interadministrativo que suscribimos con Corpo Caldas para transferencia de conocimiento este diseño y esta implementación de este sistema nos ha permitido poner en marcha el sistema de información ambiental sistematizar procesos y procedimientos automatizar la consulta y entrega de la información y procuramos disminuir los tiempos en los trámites asimismo dentro del programa de fortalecimiento institucional destacamos que implementamos estrategias de comunicación corporativa llevamos a cabo en el cuatrienio 18 campañas de comunicación para la sensibilización ambiental que fueron divulgadas en medios informativos de comunicación de radio televisión prensa escrita en redes sociales y que fueron destinadas alrededor de los siguientes temas entre otros como fue la protección del jaguar la prevención de incendios forestales la protección del río manzanares la reducción del consumo de plástico asimismo dentro de la implementación de estrategias de comunicación corporativa construimos en el año 2016 un plan de medios que nos permitió en este periodo institucional en este cuatrienio tener una mayor divulgación de los procesos así como también un mayor relacionamiento con los medios de comunicación mejoramos la percepción que existía en la comunidad de la corporación y entregamos información oportuna y permanente acerca de cada una de las acciones que venimos adelantando también con el público externo se realizaron 135 microprogramas radiales que nosotros denominamos territorio verde que fueron divulgados en medio de comunicación radial como su nombre lo dice y 130 videos sobre la gestión institucional y campañas para la sensibilización ambiental que fueron producidos y divulgados todo ello como les acabo de mencionar odinó el impacto que hemos tenido en el mejoramiento de la percepción de la entidad asimismo dentro del fortalecimiento institucional y en lo que tiene que ver con nuestro público interno que es nuestro relacionamiento de los funcionarios de la corporación creamos el Corpoclips como un bulletin interno con 47 ediciones y 20 ediciones de Corpoclips TV asimismo se desarrollaron tres campañas internas para fortalecer el sentido de pertenencia que debemos tener todos los funcionarios por la corporación y mejorar entre nosotros y entre cada una de las oficinas los canales de comunicación en cuanto a nuestro proyecto de análisis ambiental lo primero es manifestarles es que la corporación cuenta con un laboratorio ambiental que tiene a su cargo el sistema la operación del sistema de vigilancia de la calidad del aire este sistema de vigilancia de la calidad del aire cuenta con 14 estaciones de medición de calidad de estas 14 5 estaciones son automáticas y 9 estaciones son manuales dentro del sistema anualmente se hacen mediciones aproximadamente de 714 muestras que corresponden al 88% de la meta que se programa para cada periodo y que validan efectivamente la representatividad temporal de la existencia de un sistema de vigilancia de la calidad del aire así mismo desde el laboratorio ambiental participamos activamente en la mesa regional de calidad del aire liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y participamos activamente en el Comité Territorial de Salud Ambiental COPSA liderado por la Secretaría Departamental de Salud y en el Comité Intersectorial de la Red Departamental de Laboratorios igualmente siempre hemos tenido como meta desde la creación del laboratorio ambiental entrar en un proceso de acreditación ante el IDEAM durante el cuatrienio trabajamos y alcanzamos en un avance del 60% y esperamos obtener dentro de la próxima anualidad la acreditación por parte del IDEAM ya se construyó toda la información que es requerida y es exigida por el IDEAM para entrar a analizar un proceso de certificación dentro de la próxima anualidad esperamos contar con esa visita del IDEAM y manifestarles en una de nuestras audiencias y en uno de nuestros mecanismos de rendición de cuenta que ya estamos acreditados como laboratorio ambiental asimismo la corporación fue beneficiaria de un convenio de cooperación internacional suscrito entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Corea dentro de estos beneficios obtuvimos por parte de ese convenio que ya fue concluido de manera exitosa dos estaciones fijas y una estación móvil equipos automáticos para el monitoreo de la calidad del aire en tiempo real tres estaciones meteorológicas consumibles para operación y capacitación técnica nuestros funcionarios miembros del equipo del laboratorio ambiental tuvieron la oportunidad de desplazarse hasta Corea para recibir estas capacitaciones asimismo y gracias a las gestiones que se realizaron finalizando este convenio logramos que nos adicionaran la suma de 500 mil dólares para el mejoramiento de los sistemas de información en tiempo real y para los repuestos de los equipos de monitoreo del sistema de vigilancia de la calidad del aire y finalmente dentro de los logros alcanzados por el laboratorio ambiental hemos logrado formular un proyecto que ya está debidamente erradicado ante el Fondo Nacional Ambiental y con el que buscamos obtener la automatización del 50% de este sistema lo que permitirá tomar y adoptar medidas en tiempo real ahora bien y pasando de la oficina del laboratorio ambiental vamos a darles un informe acerca de lo que ha sido la gestión jurídica de la corporación y aquí nos complace a nosotros realmente informarles que nuestro nivel de éxito procesal es del 97% de los 156 procesos judiciales que atendemos en la jurisdicción contencioso administrativa 83 han terminado de manera exitosa para la corporación así mismo nos complace informarles que 15 de noviembre hace poco más de 15 días logramos obtener un fallo favorable para la entidad de 26 mil millones de pesos lo que ha permitido generar un impacto altamente positivo en el patrimonio de la corporación así como también hemos evitado un gasto en el erario público bastante considerable todo ello gracias al gran equipo que al gran equipo con el que contamos en la oficina jurídica y que ha permitido tener un sistema único de información litigiosa del estado que es una herramienta gerencial para el seguimiento medición y control de la defensa judicial así mismo queremos rescatar muy positivamente que en el año 2018 y gracias como le habíamos a ese nivel exitoso en la resolución favorable de los procesos judiciales a favor de la entidad un reconocimiento de la agencia nacional de defensa jurídica del estado donde lo reconocieron por tener formulada una política de prevención del daño antijurídico efectivamente y gracias a esta política es que podemos hoy manifestarle con mucho orgullo el nivel de éxito procesal de nuestra oficina jurídica seguidamente vamos a dar paso le damos paso al subdirector de educación ambiental que nos va a contar sobre los resultados en educación ambiental bueno muy buenas tardes como están todos como han pasado bueno presentaremos ahora la gestión en materia de educación ambiental de este ecuatrenio que bajo la doctoría y la dirección del doctor Carlos Francisco de Granado ha concebido la educación ambiental como una herramienta institucional para prevenir conductas que sean nocivas al medio ambiente además concebir la educación ambiental como aquella herramienta que tiene la capacidad de transformar conductas y generar en las generaciones valga la redundancia en las generaciones presentes y futuras la conciencia de la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente desde este punto de vista y en cumplimiento del proyecto de educación ambiental del cuadrenio haremos una presentación del siguiente informe que como le indicó el director no es más que el reflejo del esfuerzo de muchos profesionales que es de la subdirección de educación ambiental un grupo de profesionales que despliega acciones en todo el departamento y que hoy se refleja en las metas que les vamos a presentar a continuación quiero hacer ese reconocimiento porque a veces es importante saber quienes son los que están desarrollando esa tarea en territorio y es un grupo de profesionales que hoy quiero de verdad hacer una exaltación sobre su labor quienes desde el corregimiento más distante en el departamento y desde el distrito de Santa Marta desarrollan acciones que contribuyen al fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento del Marta bueno las principales medidas en educación ambiental previstas en el plan de acción estaba la asesoría de los entes territoriales y la conformación de los comités interinstitucionales de educación ambiental y ideas la meta durante el cuatrenio era la conformación de 30 comités interinstitucionales del departamento que está conformado por 29 municipios y el distrito de Santa Marta desde la corporación asesoramos técnicamente y acompañamos la estructuración y conformación a través de resolución de estos comités en 29 municipios del departamento llevándonos un 97% de cumplimiento de la meta faltándonos y como meta para el próximo cuatrenio la conformación del CIDEA del distrito de Santa Marta no solamente acompañamos la conformación de estos comités sino que año tras año y mes a mes fuimos acompañando técnicamente su funcionamiento fortaleciéndolos y brindándoles la capacidad técnica a sus miembros de poder desarrollar acciones desde los locales que contribuyen a la conservación del medio ambiente la siguiente meta es la conformación o implementación de proyectos comunitarios de educación ambiental procedas la meta del cuatrenio fue de 20 procedas como podemos ver el cumplimiento es de un 100% de 20 procedas en la meta formulamos 20 procedas o proyectos comunitarios de educación ambiental que como pudieron ver en el video están enfocados básicamente a tres temáticas centrales que son comunes a todas las subregiones del departamento y una es la conservación del recurso hídrico la otra el buen manejo y adecuado manejo de los residuos sólidos y la conservación y recuperación del recurso forestal así de esta forma se apoyaron procesos comunitarios como el que vemos en la foto abajo de la mano de Fenoco con la Fundación Maderas este es un proyecto comunitario de manejo de residuos donde se les entregaron las herramientas para que estos puedan hacer un aprovechamiento a través del reciclaje y reutilización de estos residuos y puedan generar ingresos para la subsistencia de sus familias del mismo modo desarrollaron varios procedas con las comunidades de distintos sectores del departamento en las que fortalecimos su capacidad en generación de acciones para la conservación del recurso forestal como les indicaba al principio en mi presentación hemos desarrollado acciones a todo lo largo y ancho del departamento del Magdalena desde el municipio de Guamara hasta el distrito de Santa Marta en el distrito de Santa Marta desarrollamos en el cuatrenio cuatro procedas uno en el corregimiento de Minca otro en la bahía de Gairaca Bonda y nuevamente en Gairaca desarrollamos otro proyecto comunitario ambiental en el municipio de Siena en la Pueblo Viejo Zona Bananera Pinijay Concordia Zapayán Sabana de San Ángel Santana y Guamara otra de las metas establecidas para la subdirección de educación ambiental en temas de educación ambiental para la corporación fue la implementación de los proyectos ambientales escolares aquí tenemos una una muy buena noticia con respecto al cumplimiento del indicador o de la meta a pesar de que hemos reflejado con un 100% en el nivel de cumplimiento no quiere decir que haya sido así el cumplimiento es de aproximadamente el 260% encontramos que en los cuatro años se desarrollaron en el departamento 26 proyectos ambientales implementados dentro de los cuales en el día de hoy aquí de pronto está presente el señor Wilman Atencia que hoy se le va a hacer un reconocimiento de corazón verde les cuento el señor Wilman Atencia es el responsable de un proyecto ambiental escolar en el municipio de San Sebastián de Buenavista corregimiento de las margaritas y este es un proyecto ambiental escolar que busca la protección y conservación de la discoteca este es un proyecto muy bonito donde los niños participan de cómo a través de su compromiso y acción pueden ayudar a la conservación y posterior liberación de las icoteas en el complejo lagunar del sur del departamento por eso al señor Wilman hoy le haremos el reconocimiento en su momento además en este año este es un proyecto que nace por iniciativa de la institución educativa desde el año 2011 en el 2014 recibe un apoyo por parte de la corporación y este año con el apoyo de la subdirección de gestión ambiental y de un profesional herpetólogo los herpetólogos son los profesionales especializados en el manejo de reptiles brindamos el acompañamiento técnico para mejorar esas por así decirlo esas acciones que de manera rudimentaria se estaban haciendo y se le entregan herramientas a la institución educativa para que puedan desarrollar adecuadamente esa conservación y puedan mejorar esos comportamientos que vienen desarrollando desde la institución educativa es de resaltar esta acción que viene haciendo esta institución educativa institución educativa a las mercedes del corregimiento de las margaritas en el municipio de San Ángel la tercera meta de la subdirección es la vinculación y formación de los promotores ambientales en la promotoría ambiental desde la corporación se visualizó una formación institucional poder brindar a estos promotores o personas que de iniciativas privadas y comunitarias quieren desarrollar acciones en pro del medio ambiente y aquí la corporación hizo unas alianzas estratégicas con instituciones universitarias y educación media el servicio nacional de aprendizaje acompañó la formación y certificación de promotores ambientales en este cuatrenio también hicimos alianza estratégica con la universidad nacional abierta y a distancia quien de la misma manera viene acompañando ese fortalecimiento de la promotoría ambiental y la universidad un universidad que también desde el sector privado viene acompañando este ejercicio la meta para el cuatrenio era formar y certificar 200 promotores ambientales llevamos un cumplimiento del 100% capacitando y formando no 200 sino 299 promotores en el departamento del mantanero la cuarta meta prevista es el desarrollo de cuatro campañas educativo ambientales en el departamento del Magdalena aquí hago un paréntesis y desde la oficina de comunicaciones de la corporación y como el compañero Paula la corporación ha venido desarrollando unas estrategias comunicativas y otras estrategias educativas que son las que voy a presentar a continuación que básicamente están entrelazadas porque los factores son los mismos sino que los desplegamos en distintos escenarios como son a través de los medios de comunicación y estas son a través de los medios institucionales y comunitarios tenemos que desarrollamos en el cuatrenio seis campañas educativas una básicamente de campañas de protección del caimán aguja de la icotea de la iguana estrategias de educación ambiental de manejo de residuos y por eso colocamos jornadas de limpieza del corregimiento del palmoro ha sido concluida esa estrategia de cómo estos corregimientos que tienen difícil recolección por parte de las empresas municipales cómo deben ir mejorando y dándole un mejor manejo a los residuos sólidos y venimos acompañando las distintas jornadas de limpieza que se desarrollan tanto en el distrito de Santa Marta como en el departamento es como uno de los motores principales de la subdirección acompañar cada una de estas estrategias de educación ambiental y de estas campañas bueno otra de las estrategias está el promover intercambios culturales en este ejercicio hemos desarrollado con las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento varios encuentros para que ellos puedan hacer intercambios de saberes puedan a través del diálogo transmitir de generación en generación o de comunidad en comunidad cuáles son esas buenas acciones en pro de la conservación del medio ambiente en el departamento de la Sierra Nevada desarrollamos acciones con la comunidad Cogin con la comunidad Huigua con la comunidad Aruaque con la comunidad Cancuam en la parte baja con la comunidad Chimila del mismo modo hemos realizado tres intercambios entre comunidades afrodescendientes del departamento legalmente constituidas y bueno hasta aquí llega el cumplimiento por parte de la subdirección en temas de educación ambiental agradezco mucho su atención que tengan una felicidad para conocer las acciones de la escena de grande de Santa Marte en otros cuerpos de agua nos acompaña la subdirectora técnica de CorpoMar Karen Forero Buenas tardes a todos nuevamente mi nombre es Karen nuevamente mi nombre es Karen Forero y soy la subdirectora técnica de la corporación y les vengo a mostrar los resultados y los logros obtenidos por el área técnica de la corporación en estos cuatro años el área técnica de la corporación está enfocada en formular y ejecutar proyectos asociados con sostenibilidad ambiental y prevención de riesgo para poder hacer eso no lo podemos hacer solos porque no contamos con los recursos suficientes para poder asistir la inmensidad de necesidades que tiene el departamento en esos dos aspectos temas de gestión de riesgo y temas de sostenibilidad ambiental es por eso que contamos siempre con el apoyo del gobierno nacional pero para eso debemos formular una serie de proyectos que son radicados ante estas entidades valorados y aprobados y después de eso pues podemos ejecutarlos y llevarlos hasta el territorio para eso en estos cuatro años hemos tenido el apoyo de entidades como el INCODER que hoy se denomina Agencia de Desarrollo Rural o ADER el Departamento para la Prosperidad Social el Departamento Nacional de Planeación el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de gestión del riesgo tenemos este importante proyecto o estos proyectos que logramos ejecutar con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural y el INCODER con estas dos entidades o la entidad que emigró a lo que hoy es la ADR pudimos ejecutar tres convenios en estos cuatro años que nos permitieron intervenir en la zona de influencia de los distritos de riego ¿con qué tipo de intervenciones? con obras como las que podemos ver aquí obras de prevención del riesgo que corresponden básicamente a muros de contención a muros en gaviones colchogaviones a dragados en ríos dragados en drenajes y a procesos de reforestación que nos permiten mitigar los riesgos de inundaciones de estos sectores ayudando con ello a prevenir esos procesos tanto en el sector productivo como en los centros poblados que se encuentran asociados a los distritos de riego por otro lado en materia de gestión del riesgo con el apoyo del departamento para la prosperidad social logramos construir este importante proyecto para el municipio de Pibijay el municipio de Pibijay más específicamente en el corregimiento de media luna logramos construir un dique de dos kilómetros de longitud que bordea todo el corregimiento y que permite mitigar ese riesgo de inundación al que se encontraban sometidos cada vez que teníamos temporadas infernales y los niveles de la ciénaga don Alonso ascendían en estos momentos la comunidad se encuentra protegida a través de este dique que como podemos ver ahí se logra visualizar la extensión del mismo se encuentra totalmente recubierto con material vegetal y posee los pasos para la comunidad de pescadores es decir no es un aislante del ecosistema con la comunidad sino es un sistema de protección adicionalmente a eso este año suscribimos con el municipio de Pibijay un convenio para poder hacerle mantenimiento a estas obras y así garantizar su sostenibilidad por otro lado con recursos provenientes del departamento nacional de planeación logramos intervenir 7.5 kilómetros de río frío el río frío es un río que finalmente se conecta con el río Sevilla y termina llegando a la ciénaga grande de Santa Marta ellos dos al final se unen en uno solo y llegan a la ciénaga como un cuerpo de agua libre desbordando sus aguas sin embargo se encontraba tan sedimentado que el agua no llegaba a la ciénaga sino que se desbordaba afectando poblaciones comunidades sector productivo que hicimos con el apoyo previo del ministerio de ambiente y posterior del departamento nacional de planeación logramos recuperar 23 kilómetros del río frío río Sevilla logrando con ello darle capacidad de transporte a la cuenca y llevando así esas aguas que se desbordaban y afectaban a comunidades afectaban al sector productivo llevándola ahora a la siena grande de Santa Marta que es donde nosotros queremos que llegue las obras pues consistieron en trabajos de remoción de sedimentos y obras duras como las que vemos ahí a través de muros y camiones que nos ayudan a reforzar ciertos puntos del río y adicionalmente a eso labores de reforestación de las orillas para la corporación ha sido fundamental enfocarse en el proceso de recuperación de la ciénaga grande de Santa Marta la ciénaga ha sido uno de nuestros principales focos estos cuatro años y es por eso que con recursos provenientes de la sobregaza ambiental al peaje hemos logrado intervenir caños y ríos que alimentan la siena grande de Santa Marta a través de labores de recuperación y o mantenimiento de los mismos tenemos que en estos cuatro años hemos intervenido caños como el Aguas Negras el Renegado el Caño Márquez la Señora Guayacanes la Mata y hemos podido intervenir con labores de mantenimiento el río frío que ya lo habíamos recuperado y que este año actualmente le estamos haciendo labores de mantenimiento estas intervenciones nos han permitido remover casi un millón novecientos mil metros cúbicos de sedimentos sedimentos que se encontraban construyendo el paso libre de las aguas hacia la siena grande de Santa Marta al retirarlos liberamos ese paso de las aguas y logramos que los suelos empiecen un proceso de lavado ¿qué queremos con ello? disminuir los niveles de salinidad en algunos sectores de la ciénaga y propiciar la recuperación del bosque de maquina las intervenciones en estos cuatro años han sido por el orden de los 27 mil billones de pesos con recursos provenientes de la sobretasa ambiental al pedazo y ahí podemos ver algunos de los sectores intervenidos por ejemplo la desembocadura de Río Frío Río Sevilla sector del caño Guayacanes y sector del caño Renegado con recursos provenientes del Instituto Nacional de Vías y Vías pudimos intervenir en los caños Clarín Viejo y Clarín Nuevo estos dos caños son fundamentales para el sector del Vía Parque Isla de Salamanco que es una de las dos áreas núcleos que conforman la Sierra Grande de Santa Marta de ahí la importancia de poder recuperar estos cuerpos de agua y de poder realizarles mantenimiento les voy a confesar que desde que estoy aquí en la corporación el caño Clarín se ha vuelto como un hijo para mí y siempre he estado muy pendiente de su proceso de mantenimiento y recuperación dado que es uno de los cuerpos de agua que nacen en el río Magdalena y llegan hasta el espejo principal de la Sierra Grande de Santa Marta para poder hacerle labores de recuperación y mantenimiento siempre hemos contado con el apoyo de Limpías en estos cuatro años logramos recuperar 14.5 kilómetros del caño Clarín Viejo hacerle mantenimiento al caño Clarín Nuevo construir canales laterales en ambos cuerpos de agua realizar mantenimiento a los coscolvers de la vía para permitir el intercambio entre el mar y la siena y adicionalmente a eso ya tenemos contratado para el otro año continuar con estas labores de mantenimiento construir más espinas de pescado y realizar más mantenimiento a más boscolvers el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido nuestro mayor apoyo en este proceso de recuperación de la siena grande de Santa Marta y por eso en estos cuatro años de los proyectos que hemos presentado para viabilidad de la entidad hemos logrado recursos por 56 mil millones de pesos estos recursos nos han permitido intervenir sectores que son trascendentales para el ecosistema ¿por qué? porque pudimos recuperar caños como el burro que es el que se ve más arriba y el salado que son dos cuerpos de agua que nos van a permitir ingresar caudal de agua dulce adicional para la siena en hasta 40 metros cúbicos por segundo en niveles de agua máximos del río Mantalina nosotros sabemos conocemos y lo que nos ha dicho el Instituto de Investigaciones Marinas es que la siena necesita agua dulce para poder lavar sus suelos y permitir la regeneración del boquia de Madre por eso hemos enfocado estos esfuerzos en conjunto con el Ministerio en llevar un caudal adicional hacia el ecosistema y por eso se le ha dado apertura a estos dos cuerpos de agua como el caño el burro y el caño el salado pero no solamente estos dos caños se intervinieron con los recursos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible logramos intervenir caños como Bristol Cobado La Caleta del Tambor Cobado 2 Machetico Aoyama y Pajaral que se encuentran ubicados en el sector noroeste de la Sierra Grande de Santa Marta y que nos permiten lavar ese sector disminuir los niveles de salinidad y propiciar la recuperación del bosque de Madre y todos los servicios ecosistémicos que trae este proceso de recuperación con estos esfuerzos logramos aumentar como lo decía en el video en más del 100% el caudal que ingresa a la Sierra Grande de Santa Marta queremos y vamos a seguir trabajando en aumentar ese caudal que ingresa a la Sierra Grande porque lo que queremos es que continúe ese proceso de recuperación de este importante ecosistema para nuestro país por otro lado en convenios con municipios hemos intervenido cuerpos de agua como sienas y caños que son motores de la economía de estos municipios y son fundamentales para su proceso de sostenibilidad por ello hemos suscrito convenios con los municipios de Pueblo Viejo Zapallán Pedraza Santana Bibijay Tenerife San Senón y Chibolo con los que hemos podido recuperar importantes caños y ciénalas en nuestro departamento sino que también hemos enfocado esfuerzos importantes en llevar a cabo estudios que nos permitan conocer aún más nuestro territorio y conocer aún más estos ecosistemas que venimos interviniendo es por ello que en convenios con el INPEMAR hemos venido estudiando la dinámica hidráulica hidrológica biogeoquímica y sedimentológica de la ciénaga además manteniendo un monitoreo constante de estas características y de las condiciones estructurales y funcionales de la ciénaga adicionalmente a eso iniciamos un proceso de restauración activa de bosque de mangle que inicialmente lo implementamos en el caño la caleta del tambor pero que lo vamos a empezar a replicar en otros sectores de la ciénaga y por último iniciamos un proceso de medición remota de los caudales y análisis de sedimentos en estos momentos ya tenemos nuestra primera estación de monitoreo de caudal y sedimento en el caño Clarín Nuevo ya vamos a instalar la segunda en el caño Clarín Viejo y de esta manera tenemos datos en tiempo real de caudal y sedimento de estos cuerpos de agua agradezco a todos su atención finalmente le damos paso a Alfredo Martínez subdirector de gestión ambiental ante todo muy buenas tardes a todos a mi me toca la tarea de presentar los avances relacionados con la tarea adicional de la corporación que es administrar los recursos naturales en el departamento del Mataleno un departamento que ustedes saben muy complejo un patrimonio natural muy importante 23.000 kilómetros cuadrados tenemos de los cuales 220 son franjas costeras tenemos 370 kilómetros entre la desembocadura del río Matalena hasta allá hasta el banco tenemos cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de humedades tenemos dos reservas de la biófera tenemos dos humedades avanzadas tenemos 35.000 hectáreas aproximadamente de bosque de manglar tenemos 16 de las 32 cuencas que nacen en la cierra nevada de Santa Marta tenemos un patrimonio natural muy complejo que nos toca administrar y esta tarea que tenemos realmente no es posible sin la ayuda y el acompañamiento de muchas de las entidades y los actores que hoy nos acompañan por eso pues tenemos unos pequeños detalles para final de esta rendición de cuentas pero vamos al grano pues tenemos como tarea proteger pues especies emblemáticas en este cuadrenio nos hemos dispuesto nos pusimos como tarea a atender 11 especies que estaban amenazadas lo cumplimos queremos resaltar el tema del jaguar queremos resaltar el tema del caimán porque son especies emblemáticas que no solamente pues hemos logrado a partir de su recuperación y protección tener o garantizar unos mil hectáreas de bosque natural sino que hemos contribuido a algo muy importante que es reducir los conflictos ambientales que se presenten en el caso del jaguar por ejemplo hemos venido con una tarea un poco difícil poco ardua y después de 3 años de 4 años de trabajo hemos logrado con el acompañamiento de Crocat y por supuesto con las comunidades campesinas cafeteras de nuestro departamento tener certificadas hoy esas fincas que nos permiten o nos dan muestras que es posible convivir actividad productiva con especies como estas como los felinos esto por supuesto va a dar a este producto nuestro que es el café de la sierra un valor agregado en los mercados internacionales hemos comenzado con 7 fincas tenemos tareas para desarrollar en el cuadráneo que viene hay muchas expectativas vamos a seguir apoyándonos con Crocat porque queremos realmente contribuir no solamente a la recuperación de estas especies sino también contribuir a que la gente tenga un sugreso y pueda desarrollar una actividad productiva sostenible porque finalmente esa es la realidad de nuestra corporación siguiente igualmente el Caimán Aguja el Caimán Aguja ustedes saben también se convirtió en un problema entre comillas para muchos asentamientos localizados en la franja costera de nuestro departamento principalmente en la zona de Don Diego de Buritaca y lo veían también como una amenaza para el caso nuestro de la subdirección pues aquí nos llegaron las denuncias de que había en casas por lo tanto un conflicto ambiental socioambiental también que hay que atender logramos también trabajar con asesoría externa y hoy tenemos desarrollado un plan de manejo que nos permite hoy tener cuantificado aproximadamente cuantos reptiles estos tenemos hemos venido trabajando articuladamente con la subdirección de educación ambiental porque este es un tema de educación además de ser un tema de educación es un tema que tenemos que promover como un atractivo para nuestro departamento en torno al escurismo aquí hay oportunidades y creo que muchos de estos actores aceptados acá en estas zonas lo han entendido y por eso venimos o vienen apoyando este importante programa en este marco tenemos capacitados a cerca de 150 personas de los cuales el grupo más importante que ha sido en los colegios con cerca del 57% en este tema de las capacitaciones siguiente igualmente en este cuadrenio nos hemos propuesto atender una problemática enfocada a unas especies y pasoras que han introducido en nuestros ecosistemas y que se han convertido en un problema para nosotros en ese marco hemos logrado hacer capacitaciones y volver a estar el problema en una oportunidad para el tema de los restaurantes hoy el lema es como ameno como apeteón y en ese marco queremos seguir avanzando también con una alternativa también productiva siguiente por favor igualmente tenemos la problemática del caracol africano que se acentuó como ustedes lo ven en la gráfica en el 2017 estas especies invasoras también han generado muchos problemas en nuestro departamento principalmente en Santa Mar y en una tarea que hemos iniciado desde 1917 donde logramos recolectar más de 20.000 individuos de estos caracoles africanos que no solamente son especies invasivas que afectan nuestros recursos sino que además se convierten en elementos peligrosos para la salud de las personas que habitan alrededor y en ese marco pues hemos seguido trabajando y hoy tenemos pues un reducido número para manejo que esto nos da muestra de que realmente con la comunidad venimos de la mejor manera trabajando para atender esta problemática en el marco de la conservación de especies amenazadas mamíferos importante pues la alianza que tenemos con el acuario del cuadradero nosotros tenemos una función marino-costera a partir de la ley 1450 y a partir del 2014 que cogimos esas funciones en pleno logramos a partir del 2015 2016 consolidar una serie de convenios con acuarios de poder a fin de que se convirtiera el acuario en nuestro centro de atención y valoración de favor en este momento venimos haciendo no solamente una tarea de rescate de especies que nos hace el acuario sino que además venimos trabajando en labores de educación y de sensibilización 550 estudiantes sensibilizados 50 pescadores capacitados en estos 4 años tarea que hemos hecho con la subrección de gestión ambiental aquí tenemos el número de unidades por año vemos un creciente número de unidades en nuestra jurisdicción yo no soy experto en el tema porque aquí está mixta que es la madre del proyecto pero esto nos da a entender que cada año al tener mayor número significa o da muestra de que realmente tenemos todavía en nuestros territorios ecosistemas que pueden ser recuperados esto da muestra de que tenemos ecosistemas todavía donde estas especies exóticas estas especies marinas pueden venir a anidar a nuestras costas y esto nos convierte por supuesto en un tema como compromiso institucional para su posterior liberación en ese marco hemos hecho acá no se ve muy bien hemos hecho una serie de liberaciones que hemos alcanzado durante estos 4 años pero repito aquí ha sido lo más importante el tema de la capacitación del espacio de la educación el tema del acuario del poder ha sido vital para el desarrollo de esta actividad y por supuesto pensamos que es un tema que debemos confirmar aquí está aquí está el número de especies 110 ejemplares rescatados donde el 70% aproximadamente son tortugas son las que más llegan para el tema de rescate igualmente son de las especies en las cuales podemos desarrollar un trabajo interinstitucional tenemos el tema de ganidad porque lo habíamos visto anteriormente siguiente por favor en el tema del centro de atención y evaluación de fauna nosotros tenemos acá un centro de atención ya para la fauna continental este caso en estos 4 años se recepcionaron 7.097 96 animales individuos de los cuales el mayor número fueron las aves con 4.133 seguidos de los reptiles y los mamíferos que ocuparon el tercer lugar estas especies siguiente son una vez recepcionadas son liberadas el 97% son rescatadas y son liberadas solo un 3% mueren porque realmente llegan en muy malas condiciones al centro de atención y evaluación por lo tanto algunas de ellas mueren pero el 97% pues son devueltas a su medio igualmente en ese centro de construcción de fauna tenemos producimos árboles en el cuadernio tenemos 324 mil árboles producidos los cuales fueron distribuidos en todo el departamento del Matalena en acciones con la fuerza pública con el ejército nacional con la policía con la comunidad con los alcaldes que nos permitió de alguna manera también llevar ese mensaje de sensibilización y de educación ambiental importante digamos para todo este tema de la sostenibilidad siguiente igualmente el tema de los operativos en el cuadernio tuvimos cerca de 203 operativos que su éxito han dependido mucho del apoyo de la fuerza pública reconocimiento a la policía departamental a la policía metropolitana a nuestro ejército nacional batallón de alta montaña importantes en este labor importante la labor de las mismas comunidades que han puesto en conocimiento muchos de estos aspectos que tienen que ver con el tráfico ilegal de fauna y flora con el tema de minería ilegal con los cuales hemos ido acompañados siempre con la fuerza pública por eso siempre agradecidos por el apoyo dado por la fuerza pública igualmente pues tenemos dentro de nuestra tarea lo que tiene que ver con las tasas persecutivas porque es básicamente todo lo que tiene que ver con vertimientos el tema de la gestión integral del recurso hídrico es una prioridad para la corporación tanto en temas de concesiones de agua como en el tema de vertimientos venimos trabajando pues con con mucho con mucho optimismo el tema de tasas en el tema de tasas hemos venido caracterizando 14 cuentas hidrográficas a las principales del departamento del matalena para desarrollar los objetivos de calidad igualmente hemos trabajado todo el tema que tiene que ver con corrientes menores algunas ciénagas del departamento y en razón a una disposición legal pues el año pasado venimos haciendo en este momento o determinando lo que tiene que ver con la calidad marina o la calidad de agua o los objetivos de calidad de agua marina que es una nueva tarea que tenemos en este momento estamos desarrollando esa tarea y estamos próximos a terminar siguiente todas estas tareas por supuesto han sido pues el apoyo importante y me van hemos desarrollado un convenio que venimos ya desde trabajando desde hace mucho tiempo pero desde el 2016 a 2019 hemos hecho acorde por parte de la corporación en recursos físicos financieros de 870 millones de pesos esto nos ha permitido tener hoy una red de calidad del aire con más de 50 estaciones es la segunda corporación o departamento con mayor número de estaciones para determinar la calidad del aire agua que sale en el informe del recano esto pues es para la toma de decisiones de las entidades públicas entre ellas las entidades territoriales importante en este aspecto también todo lo que tiene que ver con la adecuada disposición de los residuos peligrosos de post-consumo a la fecha hemos recogido en los cuatro años 122 toneladas aquí también ha sido muy importante el apoyo de la fuerza pública de la empresa privada no puedo denunciar porque son muchas pero ha sido muy importante digamos este apoyo hay una gran receptividad sobre este tema de los productos post-consumo para darle la mejor disposición final finalmente pues queríamos darle un poco el tema de los trámites ambientales nosotros en este momento tenemos cerca de 2.300 expedientes abiertos que corresponden a concesiones de agua a permisos de recimiento a sancionatorios permisos de ocupación de causas 2.300 a los cuales tenemos que hacerle seguimiento anual tenemos una tarea pues bastante importante por realizar en este año en estos cuatro años hemos llegado al 78% de las 1.306 trámites recepcionados a corte 31 de octubre que es el corte que estamos presentando hoy llevamos 1.022 que eso corresponde aproximadamente al 76% aspiramos a 31 de octubre llegar al 90% importante aquí el tema de concesiones de agua que es después de las denuncias que se recepcionaron 701 denuncias durante el 4 año hemos atendido 543 tenemos el compromiso y la obligación de atender todas esas denuncias todas esas denuncias las atendemos en muchos casos acompañados de las fuerzas públicas en algunos casos incluso de la fiscalía que hoy nos acompaña el segundo trámite el segundo trámite son las concesiones de agua que si bien para el cuartelio tenemos 285 solicitudes muchas de ellas corresponden a renovaciones de agua realmente el número de concesiones nuevas es reducido si tenemos en cuenta que muchas de esas concesiones obedecen a usuarios que ya estaban de alguna manera aprovechándose de recursos que en ese momento eran ilegales y hemos logrado a través del acompañamiento de muchos del sector productivo la legalización de todas esas concesiones de agua y de los permisos de abertimiento siguiente y finalmente tenemos acá lo relacionado con los sancionatorios ambientales realmente tenemos una base bastante grande en lo que tiene que ver con sancionatorios 232 procesos sancionatorios tenemos en este momento aperturados logramos definir a fondo decidir a fondo de 26 procesos sancionatorios el recurso en plata suman aproximadamente unos 4.300 millones de pesos y esperamos ah bueno muchos de estos procesos sancionatorios nos toca llevarlos a la fiscalía porque ya corresponden también unos delitos penales y a solicitud de la fiscalía tenemos que llevarlos para que la fiscalía aperture también los procesos penales nosotros seguimos con los procesos administrativos tenemos aquí una gran tarea por desarrollar no va a ser una tarea fácil pero pensamos que con la ayuda de todos los que nos acompañan acá a las instituciones vamos a lograr que todas estas metas sean posibles y logremos hacer muchos sueños realidad como el tema de la certificación muchas gracias Iniciamos la fase de intervenciones por parte de la comunidad recordamos que el tiempo máximo de duración es de 30 minutos